¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Gracias por ayudarme a decorar el jardín, Mila y Morphle. Ahora solo nos falta el pastel de cumpleaños. ¿Pueden ir a buscar el pastel, por favor? ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Mira, Morphle! ¡Allí está la pastelería! ¡Hola, Mila y Morphle! Deben haber venido por el pastel de cumpleaños de papá. ¡Sí! ¿De qué sabores quieren el pastel? ¡Chocolate! ¡Mmm! ¡Y fresa! ¡Pasen adelante! ¡Ah! ¡El pastel es hermoso! ¡Guau! ¡Es Orphle! ¡Orphle, tomar pastel! ¡Oh, no! ¡Morphle, transfórmate en un caballo! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Un pastel de cumpleaños? ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un robot! ¡Ah! 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 ¡Piu! ¡Creo que perdimos a Orphal! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en una motocicleta! ¡Es Orphal otra vez! ¡No en mi ciudad! ¡Más despacio! ¡Lo perdimos, Orphal! ¡Orphal, robar pastel! ¡Oh! ¡Lo siento, papá! ¡Orphal! ¡Oh! ¡Gracias, Orphal! ¿Prometes no volver a robar nada, Orphal? ¡Hola, Morphal! ¡Oh! ¿Cómo te sientes? ¡Morphal, sentir bien! ¡Oh! ¡Achí! ¡Achí! ¡Pobre Morphal! ¡Parece que aún estás enfermo! Necesitas descansar mucho para recuperarte. No te preocupes, Morphle. Papá y yo cuidaremos de ti. Hola, Mila. Hola, April. ¿Pueden Morphle y tú salir a jugar? Sí quiero jugar. Pero Morphle está enfermo y dije que cuidaría de él. ¡Morphle, jugar también! No, Morphle. Necesitas descansar para recuperarte. Pero, 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 pero... No, Morphle. Tú puedes ir a jugar, Mila. Yo cuidaré de Morphle. Gracias, papá. Descansa bien, Morphle. Adiós, Morphle. Muy bien, Morphle. ¿Qué tal si te leo una historia? Morphle. Morphle, querer jugar. ¡Mila! Morphle, regresar pronto. Verás una vez. ¡Mila! ¿Dónde está Mila? Morphle, cuidarse. ¡Afuera! Hola, Morphle. ¿Estás bien? Morphle, buscará. Morphle. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le tengo miedo a los ratones! Morphle, disculpad. ¡Aléjate, tigre malo! ¡Fuera! ¡Salud! ¡Oh, no! Oh, mi junco de la suerte resultó útil una vez más. Mila, ¿estar aquí? ¡Ah! 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 ¡Mila! ¡Mila! ¿Mila? ¡Mila! ¿Qué haces afuera? ¡Mufle quiere jugar! Pero estás enfermo. Necesitas descansar. Vayamos a casa, Murfel. Me quedaré contigo. ¡Mufle no enfermo! ¡Ah! ¡Eso es genial, Murfel! ¡Achú! ¡Oh, oh! ¡Por favor, deténgase, señor Vanderbuss! ¡No se permiten gatos en mi jardín! ¡Te lo mereces! ¡Oh, no! ¡Gatito! Hola, Troy. ¿Qué sucede? Hola, Mila. El señor Vanderbuss persiguió a mi gato con la manguera hasta el árbol. Y ahora... ya no puede bajar. Podemos ayudarte con eso. ¡Mufle, transfórmate en un camión de bomberos! No te preocupes, gatito. Vamos a bajarte de aquí. ¡Gracias, Murfel y Mila! ¡Mufle! ¡León! ¡Vuelve aquí! ¡Mila! ¡Marfel! ¿Pueden ayudarme? ¡Barky está persiguiendo a todos mis gatos hasta un árbol! ¡Barky! ¡No deberías perseguir a los gatos! ¡No! ¡Genial! ¡Muchas gracias, Mila y Marfel! ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡León! ¡Mila! ¡Oh, ya sé! ¡A los gatos no les gusta el agua! ¡Marfel! ¡Échale agua al león! ¡Ahora el león está asustado! ¡Sí! ¡Y se subió a ese árbol! Creo que como camión de bomberos, deberías ayudar al gatito a bajar del árbol. ¿Verdad? ¡Ven! ¡Gatito! 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 ¡Qué onamigable! ¡Vamos a bajarlos de nuevo! ¡Por eso es que los gatos estaban en el árbol! ¡Barkey los está persiguiendo otra vez! ¿Qué está sucediendo? ¡Un león! ¡Atrapa la pelota, Marfel! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¡Ahora, lánzala de nuevo! ¡Oh! ¡No quieres jugar con la pelota, Marfel! ¡Aaah! ¡Morfel no querer jugar con pelota! ¡Está bien! ¿Quieres dibujar algo? ¡Ah! ¡Morfel no querer dibujar! ¿Entonces qué quieres hacer? ¡Ah! ¿Quieres jugar al escondite? ¡Ah! ¡Tal vez! ¡Muy bien! ¡Comienza a contar! ¡No! Marfel, ¿te gustaría oír un cuento? ¡Mientras el muchacho caminaba hacia la casa, la puerta se abrió por sí sola y él oyó una voz aterradora! ¡A Marfel me gusta el cuento! ¡Guau! Es difícil complacerte hoy, Marfel. ¡Mmm! ¿Hacemos un viaje a la playa? ¡Eso siempre te alegra! ¡Movir! ¿Eh? ¡Ah! ¡Morfel, cuidado! ¡Disculpen! ¿Construyamos un castillo de arena, Marfel? ¿Ah? ¿Adónde vas, Murphle? ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! Vayamos a otro lugar ¡Mira cuánto se divierten, Murphle! ¡Oye, Murphle! Eso no estuvo bien ¡Palomitas! ¡Deliciosas palomitas! ¡Vaya, vaya! Tú sí que estás hambriento, ¿no es cierto? ¡Oh, Murphle! ¿Desayunaste esta mañana? ¡No! ¡Murphle no querer desayunar! ¡Murphle querer jugar! ¡Ah, sí que por eso has estado de mal humor todo este tiempo! ¡No has comido nada! Bueno, Murphle, ¡a comer! ¡Ja, ja, ja! ¿Eso te ayudó, Murphle? ¡Bah! ¡Sí! ¿Te sientes mejor ahora que has comido? ¡Sí! ¡Ahora más contento! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo están, Milla y Murphle? ¿Qué hacen el día de hoy? Estamos jugando con el juguete favorito de Murphle, el hombre de acción. ¡Piu, piu, piu! El hombre de acción es realmente valiente y siempre ayuda a las personas necesitadas. Excepto por los malvados, por supuesto, como el profesor malévolo. ¡Oh, guau! ¿Qué tal si le damos vida para que realmente pueda ayudar a la gente en la ciudad? ¡Oh, oh! ¡Hombre de acción real! ¡Ja, ja, ja! Ponlo en el piso, Murphle. ¡Yo soy... ¡el hombre de acción! ¡Profesor malévolo, mi enemigo! ¡Entreguese artefacto! ¡Oh! ¿De acuerdo? Bueno, eso fue fácil. ¡Oh, no! ¡Es hora de ayudar a la gente de la ciudad! ¡Hombre de acción! Tenemos que recuperar ese rayo de vida, Murphle. ¡Rápido! ¡Transfórmate en un superhéroe también! ¡Esto exige acción! ¡No se preocupe, señora! ¡Yo me encargo! ¡Fuera de aquí! ¡Atrápalo, Murphle! ¡Deje a esa mujer en paz! ¡Gracias, Murphle! ¡Oh, no! ¡Me estoy mareando! ¡Y tú eres el peor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Me llevaré esto, señores Eso definitivamente exige acción Espera ¿Qué? Aquí tienen honestos ciudadanos Pero ellos son los ladrones Mentir nunca lleva nada, Peter Freeze ¡No se saldrán con la suya! ¡Oh, bueno! ¡Hombre de acción! ¡Espere! ¿Por qué tienen al Profesor Malévolo? ¿Son sus secuaces? ¡No, no, no! Este es el Profesor Malévolo El Profesor Malévolo es un juguete Como solía hacerlo tú, hombre de acción Este es el Profesor Rashid Y no debería ser un juguete ¡Oh, no! Gracias por explicarme, pequeña niña color arándano ¡Má! ¡Santo as tu voz de ensayo! Pero, ¿cómo voy a luchar contra el Profesor Malévolo ahora? ¡Debo volverme un juguete otra vez! ¡Nadie puede detenerme ahora! ¡Hombre de acción! ¡Oh, no! ¿Qué te detiene? ¡Ya nos atrapaste! Sí, sí Estaré ahí en un minuto ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Mis pacas de heno se están incendiando! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Morffle! 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 Muchas gracias, Mila y Morffle No tengo idea de qué provocó ese incendio ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡El campo de maíz también se incendió! ¡Hay palomitas de maíz por todos lados! ¿Qué demonios se estará causando todos estos incendios? ¡Miren! ¡Es un dragón! ¡Le dio un resfriado y está estornudando! ¡Auch! ¡Fuego! ¡Y se dirige a la ciudad! ¡Oh, oh! ¡Tras él, Morffle! ¡Tras él, Morffle! ¡Gracias! ¡Mira, Morphle! ¡El dragón está cerca del hospital! ¡Doctor Abraham! ¡Hay un dragón enfermo en la ciudad! ¡Oh, no! ¡Hola, muchachote! ¡Tengo algo de medicina para ti! ¡Mira, Morphle! ¡Ayuda! ¡Los ladrones de regalos de Navidad usaron mi máquina del tiempo para robar un T-Rex del pasado! ¡Ya no somos los ladrones de regalos de Navidad! ¡Ahora somos los Dinopandidos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ya no eres tan valiente, ¿verdad? Ahora, esta es nuestra ciudad. Bienvenidos de vuelta a mi ciudad, muchachos. ¡Mira, Murphle! ¡El T-Rex se lastimó la rodilla! ¡Murphle, transfórmate en una ambulancia! ¡Una gran ambulancia para dinosaurios! ¡Mmm! ¡No creo que esto sea lo suficientemente grande! ¡Murphle, transfórmate en una grúa! ¡Adiós! ¡Hasta luego, T-Rex! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Buenos días! ¡Es eso un... ¡Unicornio! ¡Yay! ¡Yay! ¡Vengan! ¡Transfórmate en un unicornio, Morpho! ¡Fantástico! ¡Ustedes dos se ven exactamente iguales! ¡Yay! ¡Mira, Morpho! ¡Es el Constructor Lawrence! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Constructor Lawrence! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Vaya, Morpho! ¡Te ves genial! ¡Constructor Lawrence! ¡Morpho, unicornio ahora! ¡Morpho tiene cuerdo! ¡Y Morpho tiene alas! ¡Sorprendente! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Guau! ¿Quieres intentarlo, Morpho? ¡Morpho! ¡Ah! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¿Eres un gran unicornio, Morphle? ¿Ah? ¡Oh! Tú eres un gran unicornio también. ¡Unicornio, Morphle! ¿Amigos? ¡Morphle feliz! ¡Vamos, chicos! ¡Busquemos una aventura! ¡Hasta luego, Constructor Lawrence! ¡Bye, bye! ¡Nos vemos, chicos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Vayamos allá! ¡Yay! ¡Je, je, je, je! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Mmm! Me pregunto qué habrá dentro. ¡Un dragón! ¡Hola, dragón! ¡Hola, dragón! ¡Oh, no! ¡El dragón perdió uno de sus bebés! ¡Y no puede dejar el nido! ¡Debe ser el pequeño dragón que vimos afuera! ¡No te preocupes, dragón! ¡Morphle puede ayudar! ¡Yay! ¡Bene! ¡Bebé dragón! ¡Aquí vamos! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Mila! ¡Mila! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es el Bebé Dragón! ¡Ah! 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 ¡Hasta luego, dragones! ¡Hasta luego, dragones!